Colombia en menos de dos años les ha abierto las puertas a casi un millón de hermanos venezolanos. Los hemos recibido con afecto y siempre lo haremos, a pesar de cualquier dificultad social y fiscal, porque a nosotros nos une la fraternidad. En su primer discurso ante las Naciones Unidas, el mandatario colombiano aumentó la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro. Mientras buscaba fondos para sufragar el alto costo de absorber a más de un millón de venezolanos que ingresaron al país con una necesidad desesperada de atención médica y pocos ahorros. Estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades. Durante el marco de la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo un encuentro con Duque para conversar sobre la crisis que sufre Venezuela, que está afectando a sus países. Bueno, estamos mirando muy fuertemente a Venezuela. Es algo horrible lo que está sucediendo allí. Sí, es muy perturbador, peligroso. Es un lugar horrible en este momento. Según las Naciones Unidas, hasta 2,3 millones de venezolanos han abandonado su tierra natal en los últimos años y la mayor parte se ha establecido en Colombia. Las tasas de inflación y homicidio de Venezuela se encuentran entre las más altas del mundo. Es por eso que Trump considera inaceptable lo que ocurre en el país suramericano. Antes que nada, es brutal y la gente está viendo lo que está sucediendo. Es algo horrible y horrible de presenciar. Es uno de los lugares realmente malos del mundo de hoy. Y hay otros lugares bastante malos, pero no es aceptable para nosotros. Y no es aceptable para muchos de los países circuncidantes. Muchos de esos países, incluido Colombia, acogen refugiados que literalmente mueren de hambre. La administración Trump impuso sanciones financieras a cuatro miembros del círculo íntimo del presidente venezolano Nicolás Maduro, incluidos su esposa y el vicepresidente de la nación por acusaciones de corrupción. Maduro, molesto por el fallo de Estados Unidos, los llamó cobardes. El gobierno de Estados Unidos sacó un decreto de esos que ellos sacan, de sanciones. Nada más y nada menos que contra la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. Nunca se había visto algo así. Si ustedes quieren atacarme, atácame a mí. Pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobarde. En medio de esta crisis política social, el ministerio World Vision está haciendo una luz para quienes han decidido abandonar Venezuela, con el objetivo de buscar una vida mejor en Colombia. World Vision está ofreciendo ayuda física y espiritual principalmente a los más pequeños de la casa, que sufren al ver a sus padres irse con unas cuantas maletas y con sus corazones rotos. Este ministerio está determinado a marcar la diferencia, convirtiéndose en las manos y pies de Jesús para los necesitados de su amor incondicional. Estefanís Sánchez, Pundo Cristiano. ¡Fuebla, te amo! ¡Fuebla, te amo!